Los Potosinos, ese pueblo que al mundo, un tesoro. Esto es de nuestro primer disco, El Gran Potosino. El Gran Potosino No sé cuánto tiempo más podré seguir viviendo así. Hoy sé, que pronto vendrá, del más allá, la oscuridad, el peligro. Si los atras, envenenan con su verdad. No sé si esta sociedad, independe a estar. No sé si esta sociedad, independe a estar. No sé si esta sociedad, independe a estar. No sé si esta sociedad, meget si esta sociedad. Las espadas cruzando templestades que formaban los dioses con secretas almas. Alckomo, cuerpos, ámbil, roctean, se anunciaban el oro que estaba ahí. La obscuridad del viejo mundo terminó con el gesto ador del Ponto Sí. Dígame el 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 Ponto Sí. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.